Una cuesta de septiembre que se hace precisamente así, muy cuesta arriba. Pues difícil, muchos gastos. A vuelta al cole este mes sabes que en septiembre ya sabes que vuelta al cole es jodido. Para que tenga y para que no tenga. Bien lo sabe Manuel, es padre de una familia numerosa. Tiene tres hijos pequeños de seis, cuatro y un año. Los dos primeros vuelven al cole este mes y eso significa gastos. Mis pequeños, menos más que son por ingresos, son 150 euros de material y ya aparte tú los cuadernillos que compres. Y mi pequeña que tiene seis años, pues supuestamente en librería son unos 200 euros más aparte el material. Un desembolso mayor que en el año 2020. Serían entre unos 150 y 200 euros arriba. El más pequeño de la casa no está en edad de escolarización, puede parecer un alivio pero no lo es. No pueden permitirse una guardería. Es un gasto, un gasto de dinero, la verdad. No salen las cuentas. ¿Qué habéis dejado de hacer para poder afrontar la vuelta al cole? De todo. Una situación complicada a pesar de que por baja renta reciben ayudas y temen que vaya a peor. La verdad que sí, conforme van creciendo va siendo más caro que el año pasado. La vuelta al cole ya se ha convertido en un auténtico desafío para las familias numerosas. La vuelta al cole ya se ha convertido en un auténtico desafío para las familias numerosas.